Oh, no te hablas de acuerdo de mí, y tendrás más amores conmigo. Todos en los hombres, aunque me hagan pedazos de la vida, y una vez con locura te haré, ya de mi alma estabas despedida. Yo volveré, te lo juro por Dios en el mar, y te lo digo llorando de gracia. Yo volveré, yo pararé, hasta ver que mi llanto ha formado un arroyo de olvido anhelado, porque yo tu recuerdo hablaré. ¡Bien! 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 Todos en el viento marcó, en los piedras que siempre tocaron, copas de agua que el sol resecó, borracheras que no terminamos. ¡Bien! ¡Bien! En el tren de la ausencia me voy, mi boleto no tiene regreso, lo que tengas de mí te doy, pero no te devuelvo tus besos. ¡Bien! 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 ¡J� Nova! Saber que mi llanto ha formado, un arroyo de olvido anegado, donde yo tu recuerdo hablaré. Les quita el taco, les quita el taco, pero, una dificilota, vamos a verla de, como se llama la de, el flotín, va a pasar con un zorro, va a pasar con un zorro, va a pasar con un zorro, como se llama el cachajón, como se llama el cachajón, el pastor, el pastor, el pastor, con su rebaño, vamos a verla de clarinete. ¡Sí, Sichito! ¡A ver, pero qué pasa el festejarle! ¡Hey! ¡Sichito! ¡Sichito! ¡Como un quejito perdiendo! ¡Venga, mi cabrón! ¡Venga, mi cabrón! ¡Sichito de haberte perdido! ¡Como un pie pierde un estrés! ¡Es el lugar infinito! ¡Venga! Hoy, hoy, quiero que soy la villano, como me volvió a perderte, después de quererte tanto. Hoy, hoy, quiero que soy la tonto, y si toda me consuelo, para sacarme de adentro, es lo que me está matando, yo, yo. Gracias. 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 Gracias.